No, no, no hay rollo de papel. Esos son... ¿Cómo se limpian las nalgas? Es que no... Ay, hay servilletas. Guay. Pero sí que en tu depa yo creo porque... Te lo juro, ya no tenemos. Y si pueden, póngale a Jimena como bigote y así. Ah, a ver tu cuello. Sí, bro. ¿Qué han hecho? Dani, ¿qué te pasó en el cuello? ¿Han hecho? El superfabuloso pues mí. ¿Qué es el último beso? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué vamos a hacer con el cuero? Ay, no quiero... Ese es mi cuadro, güey. Dice que está feo. Le doy un 2 de 10, ¿no? No, mami, está increíble. Ni el cielo es el límite. Tú me capturas para el cuadro... Está increíble, güey. Les voy a contar la historia de ese cuadro. Esperen. Está cool. Ni el cielo... Les voy a explicar algo. Tú me capturas... Ese cuadro llevo como... No sé si es de noviembre más o menos. Mandándolo a hacer. Está increíble. O sea, tiene la deca arriba a la izquierda. Dice Ni el cielo es el límite. Tiene el foco. Tiene un rayo. Y todo es una cara. Abajo a la izquierda están las coordenadas de mi tatuaje. O sea, está muy cool. Y Orson lo quiere mandar a la bodega. Y yo lo quiero matar. Y ya era todo. Puta madre. Espera, el cuadro fue el gano. Eh, ¿por qué? Estaba bailando con el timbre. Dale, hermano. Vamos, si no vivieran juntos. Eh... ¿Qué estábamos haciendo? Venimos a la mano. ¿Qué estaban haciendo arriba? No te pregunté qué hacen aquí. Eh, estábamos... ¿Masticando de qué? Mira, lo que pasa es que... ¿Qué? Las preguntas son... Mira los pies. Mira los pies porque vamos a meter las patas. Oigan. ¿Qué pies? ¿Qué pies, eh? Mira los pies de la daría. Mira los pies. Sí, sí, sí. ¿Las patas se darían? ¿Cómo? Sí, pero... Ah, Mariano. Sí. ¿No? Sí. No, tengo un grano de... Pero están listos. Me interráníjense. Porque las... Adelántala la parte. ¿Te va a ser adelanto de...? Adelanto de... Ah, es que a los dos nos preguntó algo. ¿Tú, hermano? ¿Tú no necesito listo dices? No necesito. Dale, dale. Estoy listo. Ojo. Te va a ser adelanto de... ¿Qué va a ser adelanto de...? De una pregunta. Te va a ser adelanto de una pregunta, pero no vas a responder. No tienes que responder, ¿ok? ¿Un adelanto de una pregunta? Sí. Tú y Dani han hecho frutifantástico. Muchísimas gracias. Ese es un adelanto. No ocupo tu respuesta. Solo quiero que vayas calentando tu mente. Frutifantástico. Lo dijo emocionada, ¿eh? Lo dijo emocionada. Dani, te voy a hacer un spoiler de una pregunta. Te voy a dejar saber a ese man que ya no está solo. Ahí te va. Una prevista es... Tú y Marian han hecho el frutifantástico. ¿Puedes comerle? ¿Qué es para ti el frutifantástico? El frutifantástico es cuando te das un abrazo, ¿no? Sí, hermano. Eso. Ay, perro. A ver, pon cara de que acabas de comer ese como algo muy rico. ¡Muñeño! Increíble. Gracias, hermano. No, caben, mames. Si no, no. Y la hago otra vez. Va, va. ¡Muñeño! Gracias. De nada, hermano. Bueno, ¿qué? Están aquí presentes. Dani y Mariano. Hasta aquí el video de hoy. ¿Eh? ¿Por qué? Es drama, bro. ¿Cómo se sienten? Primero que nada, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes emocionada? Ok, hice un tuit que ya se los puse en pantalla, pero aquí está otra vez. Y les voy a hacer unas preguntas en las que ustedes van a responder. ¡Qué emoción! ¡Excuse me! Primero responde quién. Primera y una. Primera y una. Primera y una. Primera y una. Empieza a Mariano. Empieza a Mariano. Ok, empieza a Mariano. Si alguna vez llegan a hacer algo más que amigos, ¿nos van a contar? O sea, a ellos. ¿Va a ellos, no? Ah, responde. Ay, primero y más en algo. No. Vaso. ¡Favor! Lo repito, carnal. Sí. Ah, qué tal. Si alguna vez llegan a hacer algo más que amigos, ¿nos van a contar? No creo. O sea, si llegan a hacer algo, ¿no van a contarles? No creo. No crees, no. Ok. Me toca otra pregunta. No, no. O sea, aquí es... O preguntas incómodas. No sé. Pues no sé. Yo creo que depende de cómo todo fluya. Si algún día yo tengo algo con Orson, pues también, ¿saben? O con alguien, quien sea. Pues depende si fluya. Me veo muy guapo en ese video. ¿O firmas? Me veo muy guapo en ese video, ¿verdad? ¿Sienten alguna atracción por el otro? No. O sea, ¿por ella? Ay, yo pensé que me mentía. No, no, no. La pregunta es para ustedes dos. ¿Sienten alguna atracción? O sea, tú por ella. Pues, ¿no? La música, güey. Espero estén respondiendo con la verdad y más que la verdad, ¿no? ¿Quién fue tu último beso? Ahí se mamó, güey. ¿Quién fue Trueno? ¿Un beso? No, pero a un ser humano, ¿no? A una persona... ¿Pase? Ay, no. Se acabó el video. Ay, ni modo. ¿Quién fue tu último beso? Su nombre, por favor, así... Creo que se llamaba Antonio, ¿no? Pero es que no quiero contarle... Ay, yo dije nombre... ¿Ya ves? Es falso, bro. No soy yo. Yo soy Daniel. Y su último beso fue Antonio. No voy a decir nada porque... ¿Qué vas a decir? ¿Quieres que lo diga? Entonces... Yo me llamo... Yo me llamo Daniel. O sea, y Marian contestó... ¿Cuál fue tu último beso, hermano? Pero nombre... Empieza con él y termina con Rian, ¿no? Responde. ¿Cómo estás? Entonces, Marian... O sea, yo le estaba hablando a Marian. ¿Captas? Te dije que, Marian... Yo no voy a decir nada porque tú sabes... No, hermano, bueno. Pasamos a las... El segundo nombre... Daniel Antonio. Yo no me llamo así. Púscalo en internet. Yo me llamo Daniel. Yo me llamo Daniel. Yo me llamo Daniel Morales. Daniel, opinas sobre el oso como si yo no estuviese presente. O sea, yo no estoy en ti. No sé qué tiene que ver, pero me gustó la pregunta. Ah, pero eso está muy equis. Es muy bonitas palabras, Marian. Yo no opino lo mismo de ti, pero... Ok, aquí les pones tú. Mi cara, güey. Si te hubiera el poder de hacer un ship realidad, ¿cuál ship sería? O sea, a quien sea. O sea, crear uno o hacer uno real. Qué guapo está ese cabrón, el de la izquierda, güey. Está guapísimo ese güey. Es de la izquierda. Yo contaría a... ¿El que está hablando? Orson Padilla con... ¿Quién le queda? Pero estos técnicos me quedan grandes. Yo contaría a Orson... No, más uno en el video que respuestas. Yo contaría a Orson Padilla con Jair Sánchez. ¡No! Sí quedan, güey. ¿Team Kong o Team Godzilla? ¿Team Kong o Team Godzilla? Va a pedir una manera, ¿no? Se llama Antonio. Daniel es un hombre en el mundo de las redes. ¿Qué? Me llamo Daniel, bro. Team Godzilla, Team Godzilla. Desde el sitio de Mina, después me llamo Daniel. Ah, sí. Están tocando la puerta, bro. Bueno, aquí va para... ¿Para ver eso? Todos van a seguir la respuesta al mismo tiempo, ¿ok? Puerta, bro. Hola, amigos. ¿Quieren que reveles secretos? No. No, obvio no. Obvio no. Bueno. ¡No, no, no! ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Les digo por qué. Porque podría contarles cosas. O sea, podría. Pero ¿saben qué va a pasar mañana? Jimena cancelada. ¿Qué va a pasar después de eso? Cancelada otra vez. ¿Por qué? Nada más porque la gente me quiere cancelar. Pero ¿saben qué? Yo tengo un video. Síganme para contenido de... ¿Cómo se llama el ship con... Daniel y Marían? Darían. ¡Ay, no! ¿Era Darían? No, no era Darían porque dije que así se llama Darían. Mariel. Mariel. Mariel, síganme para contenido exclusivo de Mariel. Yo tengo un video prometedor de ellos. No. No, Jimena, no. ¿Quieres verlo? No. Continuemos. ¿Se gustan para...? Yo me sé la respuesta. Yo me sé la respuesta. Yo me sé la... Voy a responder eso con la verdad, ¿ok? Yo no dije nada. Está bien. Lo pueden atrapar mi... 1, 2, 3. Espérate, team back, ¿no? Primero. No, 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 no. No, 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 no. Respuesta cámara en 3. ¡Eh! ¡Eh! 1, 2, 3. No. Estos ojos, Luis le hizo un zoom tremendo, tremendo. Hermano, Orson, yo solo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué pones anuncios, güey? O sea... No entiendo, hermano. Voy a esquipar el anuncio. ¿Por qué pones anuncios, güey, 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 güey? Gracias, Luis. Marian, ¿es verdad que la D que pusiste en tu TikTok es de la D? No. ¡Ay! ¡Auch! El cuello, el cuello, tapa el cuello, tapa el cuello, Dani. Tranquilo, bro, tranquilo, bro. Está muy padre, mi judi. ¿Te están viendo? ¡Esto es más real! Yo no dije nada, no dije nada. ¿De quién era? ¿La D de qué? ¿De dedo? Una pregunta a la vez. Sí, sí. Una pregunta a la vez. Dani, ¿qué te pasó en el cuello? Es que güey. Igual, yo también me sé dar respuesta. Yo también me sé dar respuesta. No es cierto. Daniel, se da tu cuello si no tienes miedo. No es cierto porque... ¿Eh? Ahí está. Ahí está, madre. ¡Es de este lado! ¡Es de este lado! No tengo nada, bro. Es porque está bien enseñarlo. Ahí está bien. Ahí está. ¡Au! ¡Au! ¡Me duele! ¡No te estén las cosas! Me duele, me duele. ¿Extrañas a tu ex? No. Pero me cae muy bien. Bueno. ¿La Isidors? De hecho, de hecho, les vamos a contar una anécdota de hoy. Espera, deja, ponga la cama en grande. Hace ratito. En la mañana, Jimena estaba hablando por teléfono y yo pasé. Es que Jimena se quedó a dormir hoy. Y pasé por el cuarto y estaba hablando en altavoz con alguien que era Isidora. Y le dice... Me dice, ¿está aquí con tu ex? ¿De qué es lo que te...? ¡Dariel, está hablando con tu ex! Hablando con ella. Y yo... Es el... ¿Cómo se dice? Acercamiento más... Digo, ¿cómo se dice? El único acercamiento más bien que he tenido con Isidora desde que terminamos. Pero le dije que le mandó un saludo y ella dijo que igual... ¡Es un progreso! ¡Están progresando! Tal vez algún día podemos ser amigos. Y yo estaré... Dicho... Porque a mí me preguntaban... ¿Con quién te quieres quedar con Daniel o con Isidora? Y yo dije de que a ver, a ver, a ver... Yo conocí a Daniel o con Isidora... Yo conocí... Yo no entiendo... De que... ...y nada de malo. Entonces por eso de que yo seguí siendo amigo de los dos. Pero mucha gente lo veía como traición. Cuando ellos saben que no. Yo los quiero a los dos por individual. Antes como un equipo, pero todavía individual. Madurando gracias a Jimena. No se oye. Qué bueno que no escucharon. Nada, en resumen que... Que todo bien. Solo es que íbamos a platicar. Era todo. Continuamos. No, no tengo nada. No voy a... Aquí, aquí un TikTok, Daniel. Con el... Con la alergia. ¡Eres un hijo de tú! ¡No mames, Orson! Güey, cómprate otro micro. No, no me voy a comprar otro micro. Y si no les gusta, se pueden salir del stream. No se escucha más... ¿Qué piensas de la alergia de Dani? Me suscribo cuando hagas stream. En diez días seguidos. ¡A huevo! Eso es todo, Ñnigo Muñoz. Les voy a explicar. El micrófono tiene un filtro. Porque Orson y yo streameamos... Me voy a poner en cámara grande para que me hagan caso. Orson y yo streameamos el mismo cuarto. Entonces tiene que haber un filtro para que no se escuchen las voces de lejos. Imagínense que yo soy Orson y estoy streameando. ¿Cómo están? Estoy... Ahorita está hablando, pero obviamente no se puede escuchar aquí porque se va a escuchar doble. Entonces, es bien. Mi micrófono es muy perro. Así que si quieren un micrófono, cómprense uno ustedes. ¡Eh! Ya era todo. Un abrazo. La verdad, mi comentario solo iba hacia una persona que puso que me compraron un micro de manera muy culera. ¡Pinche micro está bien bonito! ¡Ve lo hermoso que se escucha esto! Oye, tranquilo, viejo. ¡No! ¡Ah! Continuemos. ¿Por qué pones eso? Yo tengo desde que está pequeño alergia al frío. Y hay muchos mosquitos en mi depa. ¡Oh, no! Ah, espérate. Voy a poner... ¿Que sea en tu depa? ¿Qué cosa? Ah, es que en mi depa... Se los juro, ahí... Como que me da alergia a mi cama, no sé. ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡La verdad es más calor! Se ve que su día no ha ido del todo bien. ¡Ja, ja, 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 ja! No, de hecho sí. De hecho todo bien. Casi no se río. Inigo Muñoz, muchas gracias por los beats. No, así iba muy bien mi día. Solo que me estresé un poco. Es que todos los mensajes eran de que se corta el audio. Pero mi audio es muy bueno. Entonces me agüité porque he trabajado mucho para que mi audio sea bonito. Para ustedes. Los amo. Eso es como amor-odio. ¿Saben? ¡Los amo! ¿Por qué se ríen de mí? La alergia está fuerte. Muy fuerte. ¿Qué? Entonces, ¿entonces? ¿Tú sabes por qué le pasó eso? ¿Sí? ¿Tú sabes? No. Yo estaba contando mi historia. Yo tengo algo que no sepamos. Que la gente que está en este y nosotros no sepamos. ¿De quién? O sea, yo de él y de él y de yo. Ok, vas tú primero. Dani es bien pedorro, güey. Todo el día. ¿Por las noches, no? No, todo el día. No, el día con ustedes. Bueno, las noches también. No, con ustedes. Todo el día. Marían... Algo que no sepa de Marían. También se agarra una pelada de pedo y... No, no, eso es con paul. No, nunca. O sea, ahí tiene las respuestas clarísimas. Me encanta. Tiene las respuestas más claras. Es que saben todo de ti, bro. Que lo sepan, que tú sepas y eso. Eh, Marían es... Ahí nos avisas y cuando quieras. Mira, de mí. Ah, ya sé, ya sé. Ya sé. Que en todas las... Eso, lo que voy a decir es fact. O sea, es... Es... Verídico. Exacto. Yo soy así como... Eh, imponente, muy así. Una sorprendente. Sorprendente. Que sí es. Pero luego cuando nadie la ve, actúa como una chiquita. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Harían un 24. Y es bien chiqueada, güey. Extremadamente. ¿Verdad? Sí es. Muy chiqueada y bien chipilona. Pero así la queremos. Claro, claro que sí. Eres bien chipilona. Chimayona. Es que hoy fue un día como de... Amistad pura, ¿sabes? Mañana grabamos mucho contenido para ustedes, bros. Tienes que ir al baño. No hay papel. Para la casa. Pero mucha suerte. O sea, literal, no hay servilletas. Creo que hay servilletas. Pregúntale a Orson. Ahí está en la sala. Orson acaba de llegar, bro. Oigan. Oigan. Gracias por ver el video.